Integrantes de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIS bloquearon los accesos a la dependencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, ubicada en Heróico Colegio Militar 904 en la Colonia Reforma con la ayuda de autobuses. Posteriormente se trasladaron a la calle de Independencia 1608, en el Centro Histórico, donde se encuentran las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, para exigir una respuesta por los funcionarios estatales a su propuesta de realizar 135 viviendas, mismas que beneficiarían a habitantes de la región mixteca, zona triqui y mazateca, según señaló una de las integrantes de MAIS de manera anónima. Prosiguió que luego de un año sin respuesta favorable a su petición, el pretexto que les dan es que a falta de delegado, al haber renunciado Sofía Castro, la Sedatu, para buscar una diputación federal, les dicen que no hay quien firme y libere el recurso. Es que vuelvan a hacer el PTA, ellos dicen que ya lo hicieron, lo único que hace falta entonces es la firma del delegado de Sedatu, Oaxaca, pero como la persona que estaba anteriormente renunció, entonces ellos toman de pretexto que no tienen nadie quien pueda firmar ese PTA, pero en FUNAPO nos dicen, bueno en México nos dicen que puede firmarlo cualquier persona, cualquier encargado que está ahorita, pero entonces ahorita ellos nos están diciendo que no, que nadie puede firmarlo porque no tienen la facultad, porque no están registrados en el sistema y ese rollo. Al respecto, lamentó que los recursos federales destinados a realizar obras públicas y en beneficio de la sociedad sean desviados y utilizados para campañas políticas u otros fines, por lo que anunció que continuarán accionando hasta lograr su cometido. Parece que el dinero que estaba ya puesto para estas propuestas parece que se han desviado de estos recursos, que pues conocemos a esta gente y sabemos cuáles son sus mañas, entonces es lo más seguro que hayan hecho, que por eso es que nos han retrasado desde tiempos pasados. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!